¡Kolomuani! Última hora. ¡Arrancamos! Si queréis comprar las mejores camisetas del mercado, las mejores réplicas oficiales, las tenéis aquí, con Fútbol Lufo. Y aparte, os voy a dejar en tanto la caja de descripción como en el cajón de comentarios, el grupo de Telegram donde vais a poder acceder a sorteos. Todo ello cortesía de Fútbol Lufo. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Nos vamos con última hora al respecto de, entre comillas, un viejo conocido que ha sonado para el Real Madrid, del cual ya hemos hablado bastante en este canal, que es Colomuani. Porque sí, chicos, parece ser tal y como comenta Tomás González del debate, periodista que ha estado en distintos canales, llevando información siempre del Real Madrid. Periodista de bastante veteranía, pues ha dicho que Colomuani habría sido ofrecido al Real Madrid como alternativa al 9 de cara a la próxima temporada. Y con esta información, ya de paso, lo que quiero yo, y que me gustaría que hicierais vosotros también en el cajón de comentarios aquí abajo, es dar vuestra opinión al respecto de este movimiento. En primer lugar, con todo el respeto, no me termina de cuadrar ni de cerrar que el Real Madrid vaya a operar la opción de Colomuani, actualmente delantero que ha destacado mucho en la Bundesliga, en el Eintracht Frankfurt, 23 goles en 46 partidos, jugador que tiene sus mejores registros siendo todavía muy joven, futbolista que en los últimos meses competitivos ha dado gran crecimiento, también ya habitual dentro de la selección francesa, en el Mundial le pudimos ver siendo un jugador que entraba desde el banquillo sobre todo, y un futbolista, como digo, que está en pleno crecimiento. Pero claro, hablamos de lo de siempre. Fichar a Colomuani con lo que te va a pedir el Eintracht Frankfurt, mientras, por suerte o por desgracia, el Madrid está RQR con la opción de Mbappé, sea para este verano, que yo veo francamente, con el último que ha salido, prácticamente imposible, y si no pensar en Mbappé 2024, veo difícil que operemos la opción Colomuani. A mí, futbolísticamente, con sus pros y sus contras, me parece uno de los delanteros potencialmente de mayor crecimiento en Europa ahora mismo. Un jugador con gran capacidad de correr al espacio, con gran capacidad para realmente generarte situaciones en contragolpe peligrosísimas, jugador con envergadura, que te puede bajar el balón, futbolista que te soluciona en el área, que puede jugar de delantero o de segundo delantero por el perfil izquierdo o jugar por dentro, jugador multiposicional, que tiene mucha fuerza, gana muchos duelos, técnicamente le falta algo de precisión, pero a falta de esa precisión, que no es mala, como digo, no es mala, le falta algo, a falta de esa precisión, sabe cuerpear muy bien, porque como digo, tiene una buena envergadura y es un jugador bastante agresivo en el choque, es decir, es un delantero, un mix de nueve que puede venir muy bien al Real Madrid, un delantero moderno, básicamente, y que el Aintras de Frankfurt en su momento lo encontró claramente en forma de ganga dentro de la Liga, o sea que difícil veo que Florentino vaya a meterse en la opción de Colomuani, más allá de cuestiones de Jovic que tiene la gente en mente y tal, creo que es una opción que ahora mismo no barajaría el Real Madrid, sinceramente. De igual manera, dejadme vuestra opinión, ¿pensáis que es una buena opción para el Real Madrid? Yo, obviamente, poco a poco me iría desvinculando Mbappé, valorar otras opciones, el mercado de delanteros es el que es, pero hay buenos delanteros, proyectos jóvenes interesantes como este de Colomuani, pero si el Aintra de Frankfurt te pide 100 millones, pues el Madrid no creo que vaya a meterse en esto y, sobre todo, si al final Florentino, si al final Florentino Pérez sigue empecinado en la opción de Kylian Mbappé, no sé yo si va a venir alguna alternativa al 9 o como delantero de cara a la temporada 23-24. Déjame tu opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau chau!